Business Model Canvas. En esta sesión hablaremos acerca de los lienzos para diseñar un modelo de negocios. Business Model Canvas. La sesión anterior hablamos acerca de los modelos de negocio. En esta sesión vamos a aprender cómo diseñar modelos de negocio. Para ello vamos a aprender dos herramientas. El primero es el lienzo llamado Business Model Canvas que tiene como propósito diseñar modelos de negocio. El segundo se conoce como el Value for Proposition Canvas. El propósito de este segundo lienzo es diseñar una propuesta de valor. Business Model Canvas. Esta herramienta nos va a ayudar a diseñar un modelo de negocios. En esta sesión aprenderemos acerca de los nueve módulos que integran el Business Model Canvas. Segmento de clientes. Este primer módulo del Business Model Canvas nos ayuda a responder la pregunta ¿Para quién creamos valor? ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿Quién comprará nuestros productos? El segmento de clientes es la base de todo el modelo de negocios. Por ende, es importante el poder conocer correctamente quiénes son las personas que van a adquirir nuestros productos o servicios. Propuesta de valor. En este segundo módulo nos respondemos la pregunta ¿Qué tipo de productos y servicios se van a crear? ¿Qué recibirá mi cliente? Este módulo se relaciona directamente con el módulo anterior. Porque identificando correctamente a nuestros clientes o a ese segmento vamos a poder entregarle la mejor propuesta de valor. Canales. En este tercer módulo nos respondemos la pregunta ¿Cómo les permitimos comprar? ¿Cómo hacemos llegar nuestra propuesta de valor? Estos canales son canales de distribución y es la forma de cómo hacemos llegar esa propuesta de valor a los clientes que ya hemos definido. En el caso por ejemplo de Uber, el canal de distribución viene a ser su aplicación. En el caso de Netflix, tiene muchos canales de distribución. Como por ejemplo el app, la web o cualquier aplicación en la cual se pueda descargar esta propuesta de valor. El cuarto módulo se conoce como Relaciones con el cliente. En este apartado nos respondemos la pregunta ¿Qué medios utilizo para movilizar a mis clientes? Ok, eso tiene que ver con las estrategias que yo como iniciativa o como negocio voy a implementar para poder adquirir más clientes, retener a mis clientes o hacer crecer a mis clientes. En el caso por ejemplo de Uber, ¿por qué una persona o por qué un ciudadano empezó a usar Uber? Si hacemos memoria por allá en el 2014 o 2015 cuando Uber llegó al país, era común de que alguien te enviara invitación, una invitación que te da a ti la posibilidad de viajar 5 viajes de manera gratuita. Entonces esa es básicamente una estrategia de adquisición, una estrategia para conseguir clientes. Queramos o no, pues como la invitación estaba hecha y el viaje era gratis, tomamos el servicio y así nos convertimos en un cliente de Uber. El quinto módulo es el flujo de ingresos y básicamente es la forma como la iniciativa o el negocio o la compañía genera ingresos a través de la venta de activos, una tasa de uso, una suscripción o cualquier otra forma con la cual se capten ingresos. Hasta el módulo anterior, número 5, flujo de ingresos, hemos nosotros culminado con la primera parte del Business Model Canvas. Esta primera parte que está conformada por el segmento, la propuesta de valor, el canal, las estrategias y finalmente el flujo de ingresos, son módulos que van directamente hacia el mercado y hacia el cliente. A partir del punto número 6, nos toca ahora encargarnos y preocuparnos por lo que también es importante dentro de la compañía, que es la empresa por sí misma. Por ende, el módulo número 6, actividades claves, hace referencia justamente a cuáles son los procesos claves que yo debo asegurar dentro de la empresa para poder cumplir con esa promesa dada en la propuesta de valor. Esto podría ser actividad de producción, actividades de comercialización o actividades de distribución. En el caso de Uber, por ejemplo, ¿cuál es una actividad clave? ¿Por qué? Pues es el proceso de selección y adquisición de nuevos choferes. ¿Por qué? Para que el modelo de Uber funcione, el proceso de traslado, de poder llevar a una persona de un punto A a un punto B, tiene que ser impecable. Eso lo asegura justamente el chofer de la unidad. Por lo cual, si algo pasara en ese trayecto, los clientes sentirían una desconfianza. Por tal motivo, la adquisición de choferes tiene que ser un proceso clave dentro de Uber. En el módulo anterior, actividades claves, quedó claro que está relacionado a los procesos que son críticos para la compañía. Todos nosotros sabemos que tanto actividades como procesos requieren de recursos. Este apartado asegura justamente cuáles son los recursos necesarios para que esos procesos estén custodiando la propuesta de valor. Y aquí hacemos referencia a recursos financieros, físicos, humanos o los que sean necesarios para poder asegurar la entrega de la propuesta de valor. Quiero acotar que así como el módulo anterior, esto se refiere a recursos claves. No hablamos de cualquier tipo de recursos que existen muchos dentro de la compañía, sino de recursos que sean considerados claves. Módulo número 8, socios claves. Con este módulo nos respondemos a la pregunta de ¿Quiénes son nuestros proveedores y socios claves? Los socios claves son terceros ajenos a la compañía que contribuyen al funcionamiento del modelo de negocios. Por ejemplo, en el caso de Uber, entendimos nosotros que el proceso de selección es un proceso clave. Por ende, si este es un proceso clave, podría yo buscar un socio clave que se encargue de poder asegurar justamente este proceso. Por ende, podríamos nosotros como Uber contratar a una empresa especialista en talento para que encuentre a los mejores choferes. Módulo número 9, estructura de costos. Con este módulo nos respondemos a la pregunta ¿Cuáles son los costos más importantes de nuestro modelo de negocios? La estructura de costos asegura un entendimiento claro y específico de cuáles son los costos relevantes para que funcione nuestro modelo de negocios. Si seguimos analizando el caso de Uber, el costo más importante que asume Uber justamente dentro de toda su propuesta de valor es la que hablamos con el relacionamiento con el cliente. Son esos viajes gratis que usó Uber en un primer momento para poder capturar la mayor cantidad de clientes. Esto tiene y tiene que ser parte de la estructura de costos porque es justamente uno de los puntos más fuertes y caros que asume Uber para que su modelo funcione. Con estos últimos módulos culminamos justamente la explicación de lo que vendría a ser el Business Model Canvas. No sin antes indicarles que actividades clave, recursos claves, socios claves y la estructura de costos hacen justamente el entendimiento de lo que vendría a ser la empresa. Módulos que se complementan a los que ya vimos inicialmente en la que se enfocan directamente con el cliente. Ahora es momento de poner en práctica lo aprendido. Mira a tu alrededor y plasma el Business Model Canvas en algún negocio. En esta sesión hemos hablado acerca del Business Model Canvas, el cual es el lienzo por defecto para diseñar un modelo de negocios. El Business Model Canvas contempla un enfoque basado en personas y un enfoque basado en la empresa.